Hola, Rafa. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Ya estás aquí, muy bien. De viernes. ¿Qué tal? De viernes festivo, extraño, llovioso, ¿no? Hace un día para quedarse en casa. Total, total. Nosotros hemos salido y nos ha pillado todo el agua por ahí, así que... Para casa otra vez. Sí, sí, sí. Bueno, por un lado, aquí en Madrid se ha agradecido, ya que estamos en esta fase. Muchas gracias, Rafa, por hacernos un hueco. Muchas gracias a ti, Diana, por tu cariño y por invitarme. Un placer estar aquí contigo. No es lo mismo vernos en persona, pero bueno, creo que nos va a tocar durante un tiempo hacer este tipo de cosas así virtualmente, así que habrá que sacarle el provecho. Te voy a presentar porque yo creo que te conoce todo el mundo, pero me apetece presentarte, ¿vale? Entonces, a ver si no me equivoco, tú eres psicólogo clínico, además estás doctorado en ciencias de educación, ¿no? Profesor en la universidad, escritor, divulgador y luego además tienes un centro que es el Centro Darwin, ¿no? Donde además atendéis tanto a niños como a padres, como adultos, ¿no? Con dificultades, pues eso, tanto como con TDAH, como también situaciones de bullying, dificultades de conducta. Sí, situaciones, bueno, pues de dificultades en el apego, situaciones de las emociones, un poco en esa... Todavía no me he hecho porque has sacado un libro sobre el apego, todavía no lo tengo, estoy deseando tenerlo. El otro sí que lo tengo, que además lo tengo aquí leído y releído, que hoy cuando estaba preparando las preguntas que nos habían mandado los espectadores, decía, jo, si es que está todo tan bien explicado, pero bueno, vamos a aprovechar para que los que han escrito, o sea, los que nos han escrito haciendo las preguntas, bueno, pues que les quede un poquito más claro. Venga, ok. Te voy a hacer todas las que han llegado más o menos. Venga. Aunque hay algunas que igual te chirrían, por lo menos a mí. No pasa nada. Ya sabes que yo no soy de respuesta corta, así que, bueno, espero que podamos contestar todas, pero ya sabes que yo quiero intentar dejarlo lo mejor explicado todo, así que bueno, vamos a intentar responder a todas. Lo vamos a grabar, porque me han preguntado, mucha gente me ha dicho que no se iba a poder conectar, que si lo podíamos dejar grabado, o sea, que la gente esté tranquila también por eso. Perfecto. Bueno, pues empiezo sobre todo por lo más general. ¿Qué es esto del TDAH? La pregunta estrella. Pregunta estrella, sí, bueno, pues desgraciadamente nos encontramos, Diana, con que la gente, o sea, el TDAH tiene tantos prejuicios, tanto malos entendidos y no sabemos intervenir y tratar con nuestros niños, adolescentes y adultos también con TDAH por esto, ¿no? Porque tiene muchos prejuicios, tiene muchos mitos, se habla mucho y se habla muy mal del TDAH. Entonces, ¿qué es esto del TDAH? El TDAH está englobado dentro de lo que son los trastornos del neurodesarrollo. Y los trastornos del, no es que lo diga yo, es que lo dice la APA y lo dice el DSM-5, ¿no? Y esto de los trastornos del neurodesarrollo, como su propio nombre indica, quiere decir que el desarrollo del cerebro en las personas que tienen este trastorno, esta patología, es más lento, ¿no? Es decir, que ese crecimiento cerebral desde el momento del nacimiento, que ese desarrollo cerebral va de una manera más pausada y va de una manera también en algunos casos diferente, ¿no? O sea, el desarrollo cerebral en las personas con TDAH es diferente si compramos al cerebro a una persona que no tiene TDAH, ¿no? Entonces, bueno, el TDAH implica eso, que el desarrollo es más lento y es diferente, ¿no? Si lo comparamos con niños o con adolescentes que no tienen TDAH. Como el cerebro se desarrolla siempre de las zonas más automáticas, más reflejas, más inconscientes y de supervivencia, a las zonas más humanas, podríamos decir, ¿no? Que es la corteza frontal, es decir, como va de atrás para adelante y ya hemos dicho que en el caso del TDAH vamos con el freno opuesto, pues donde mayor repercusión va a tener una persona afectada por TDAH son las zonas vanteras, es decir, las funciones ejecutivas. Entonces, si nos damos cuenta, Diana, si nos vamos a cualquier artículo serio o a cualquier manual serio de TDAH y empezamos a ver los síntomas, o bueno, las mamás y los papás que nos estén siguiendo ahora mismo y que sean, son muy conscientes de los síntomas que tienen su hijo o su hija, nos damos cuenta que esos síntomas, que lo que estamos viendo a nivel de conducta, lo que es externamente visible, digamos, son las funciones ejecutivas. Es decir, ¿qué le pasa a una persona con TDAH? Y estoy generalizando la que ver cada caso, pero una persona con TDAH tiene dificultades en la concentración, tiene dificultades para controlar sus impulsos, tiene dificultades para planificarse, tiene dificultades en su memoria operativa, le cuesta regular sus emociones, su velocidad de procesamiento es mucho más lentas y comparamos con otros niños que no tienen TDAH. Toma de decisiones, la capacidad de automotivarse, son tantas las características que puede tener una persona con TDAH, pero en definitiva son funciones ejecutivas. Por eso me gusta decir que el TDAH es un trastorno de la corteza frontal. Eso es lo que más afecta. Y ya última cosita para terminar de contestar esta pregunta, ese desfase del que estamos hablando, Diana, según los estudios científicos, se calcula en torno a un 30-35%. Esto quiere decir que si tenemos a un chaval en tercero de la ESO diagnosticado de TDAH, 15 años, tiene un desfase cerebral de un 30-35%. Por lo tanto, tiene un desarrollo cerebral equivalente a un niño de 10-11 años. Fíjate lo importante lo que estás diciendo. La de niños que hay en sexto de primaria con TDAH que tendrían un nivel, un funcionamiento ejecutivo propio de un niño de 9 que está en tercero de primaria y le estamos exigiendo lo mismo al de sexto con ese desfase teniendo TDAH. Imagínate el peso, ¿no? Esto yo creo que es una manera de contestar a muchas de las preguntas que hay que ahora veremos con eso. La repercusión es que, claro, lo cual, Diana, perdón que te interrumpa, lo cual no quiere decir que el niño de 9 años diagnóstico de TDAH tendría que estar en el año de seis. No, no. Pero simplemente que la clave del TDAH consiste en entenderlo. Nadie lo entiende. Nadie entiende qué es lo que le pasa a una persona con TDAH y por eso están tan señalados, tan criticados y tan apartados, ¿no? Porque no lo entendemos y, en segundo lugar, la manera que tenemos de intervenir con nuestros TDAH, no sé si habrá alguna pregunta en relación a la intervención, tiene que ver con que lo tiene que sacar adelante él o ella. Siempre decimos que la clave en el TDAH está en el afectado por la patología. Cuando te dé la gana, te pones en marcha y eso es un error. La clave en el TDAH está siempre en el adulto significativo. Siempre. Siempre. Así, bueno, el desfase es muy grande. Es muy grande. Claro, es que además, claro, siendo psicólogos es que lo vemos, que yo lo digo muchas veces, es que es mejor romperte un brazo porque ves que está el brazo roto. Pero cuando son enfermedades mentales a los padres nos cuesta un montón porque decimos, es que es un vago, es que cuando quiere puede, que de eso hablaremos ahora. Pero te quiero hacer una pregunta trampa. Además, lo decían un poquito por ahí. Cada vez hay más niños diagnosticados de TDAH. Incluso hablan de Asperger también. ¿Está de moda el TDAH? A ver, sí, la pregunta es trampa. Desde luego que lo es. Es una pregunta. ¿Está de moda? Bueno, afortunadamente y desgraciadamente está de moda, ¿no? ¿Por qué afortunadamente? Bueno, afortunadamente todos hablamos de TDAH. Algunos sabiendo lo que decimos y otros sin saber lo que decimos. Y bueno, pues que esté de moda el TDAH está muy bien siempre y cuando sepamos lo que estamos diciendo porque eso quiere decir que tanto mamá, papá, docentes y profesionales podemos tener un poco más la alerta para estar pendientes de dónde puede haber algún caso. Eso es fantástico. La mala noticia de que el TDAH esté de moda, bueno, pues en primer lugar el debate sin sentido de si el TDAH existe o no, a lo cual no lo voy dedicar ni un solo segundo más. Y en segundo lugar, bueno, pues la mala praxis que se está llevando a cabo, ¿no? Hoy toca hablar de TDAH, podemos hablar de otros muchos trastornos donde también se lleva a cabo una mala praxis, ¿no? Pero donde estamos evaluando, estamos haciendo evaluaciones express. Bueno, estamos evaluando TDAH hasta incluso en una única sesión, en sesiones de 20 minutos y hasta incluso que yo a mis alumnos de psicología les pongo una tarea en la cual tienen que llamar a centros de psicología, les están diagnosticando por teléfono, ¿no? O sea que esta es la mala praxis, ¿no? Que se está llevando a cabo, ¿no? Con el tema del TDAH. Entonces, bueno, afortunadamente está de moda y desgraciadamente también a la vez está de moda, ¿no? Yo creo que lo importante consiste en saber lo que estamos diciendo y en que sensibilicemos en relación al TDAH. Claro, esto sería como que el TDAH ha existido siempre, lo que pasa es que no sabíamos qué era eso y por eso hemos tenido tantos niños que ahora de adultos han sufrido lo que no se sabía, ¿no? Yo incluso en tu libro reconozco que hay catedráticos que afirman que no existe el TDAH. Yo creo que el problema es ese, ¿no? Quizá que haya ese desconocimiento. Y fíjate que yo con Marino, ¿no? Con Marino Pérez he hablado en alguna ocasión en relación a todo esto y ellos llegan a la conclusión, ¿no? De que ellos no niegan que el síntoma está ahí o que la conducta está ahí, que la problemática está ahí, ¿no? Lo que ellos niegan es la categoría diagnóstica del TDAH. Lo quieren llamar de otra manera y no lo quieren incluir en los trastornos del neurodesarrollo, yo digo. Bueno, a mí sinceramente, Diana, como psicólogo y como persona que se encarga de trabajar con profesores para sensibilizar y buscar estrategias y con mamás, papás y con afectados, si queréis lo llamamos TDAH, si no lo llamamos ABC, si no lo llamamos JFK. O sea, que a mí el nombre me da exactamente lo mismo. Lo que me interesa es dar solución, ¿no? Por eso digo que no voy a entrar en ningún debate porque, bueno, primero es generar más desinformación, generar mucho malestar en las familias, en las asociaciones y en los propios afectados y, bueno, que creo que consiste en buscar soluciones antes que estar debatiendo si se llama TDAH o se llama TDOH. No, pero qué bueno lo que has dicho, que además el foco es en el adulto, porque para poder ayudar al niño con TDAH tiene que estar en nosotros y dejar de mirar al niño y decir lo que has dicho tú, cuando él quiera, cuando él quiera, ¿no? Esa es la clave. Bajo mi punto de vista, Diana, esa es la clave, ¿no? De hecho, con la editorial Sentir he escrito un cuento que aún no estaba publicado, está ahí rematándolo y la clave está ahí, ¿no? En desmitificar un poco la idea de lo que tienes que hacer es y cuando a ti te dé la gana y cuando... Y no, la clave en el TDAH está siempre desde fuera. ¿Y por qué está desde fuera? Nos lo dice la neuro, ¿no? Porque si decíamos antes que el TDAH es un trastorno, la corteza frontal, pues alguien tiene que ejercer de corteza frontal. Por tanto, te toca a ti, ¿no? Que eres la madre, a ti que eres el padre, a ti que eres el profe y entonces constantemente a las 24 horas del día tiene que haber una corteza frontal externa que se encargue de ti. Claro, esto me viene al hilo de otra pregunta, que yo tenía un orden, pero así al hilo voy a ir casi que improvisando porque me vas llevando una cosa a otra y yo no voy tan rápido como tú. Claro, un niño entonces que está medicado no lo podemos dejar solo en la medicación, que era una de las cosas que me preguntaban. Chico con 16 años y aparte de su medicación, ¿qué hago? Al menos psicoterapia, al menos psicoterapia. Bueno, ya me has presentado y ya todo el mundo sabe que yo soy psicólogo, ¿no? Y por tanto los psicólogos no podemos medicar, pero bueno, que estos, mis colegas psiquiatras, pediatras y neurólogos son los primeros, ¿no? Y con mucho acierto que dicen que no podemos solo y exclusivamente medicar porque la medicación, como yo siempre digo, la medicación no enseña, la medicación no nos da ningún tipo de aprendizaje. Entonces, si yo salgo a la calle y me hago daño en la rodilla y me tomo un ibuprofeno, pues el ibuprofeno es fantástico, pero me amortigua, me anestesia el síntoma, podemos decir, ¿no? Pero si yo me no sé, me ha roto algo en el hueso o me he hecho alguna rotura, algún ligamiento, lo que sea, el ibuprofeno está bien como parche, pero algo habrá que hacer paralelamente. O sea, esto me ha amortiguado el dolor, pero... Claro, el miedo que yo tengo, y es lo que estoy viendo muchas veces con muchas mamás que vienen a los talleres o a sesiones, es que van al psiquiatra, les medican, pero no hay nada más. Entonces, a mí me parece que se queda a cojo, no sé cómo lo ves tú, yo creo que lo has dicho claramente, que necesitan ese acompañamiento. Totalmente, totalmente. Porque es como dejarlo en manos de la medicina, que está muy bien, lo que puede ayudar, que es otra pregunta que hacían de médico o no médico. Claro, está muy bien, claro, si la medicina es fantástica y ayuda muchísimo, pero que seamos conscientes de que el síntoma en cualquier trastorno, ahora toca hablar de TDAH, ¿no? El síntoma en TDAH a mí me da mucha información y vosotras, que os tengo mucha estima, compañías de disciplina positiva, lo comentáis siempre, ¿no? Y es cierto, el síntoma, la conducta, lo que se ve es un SOS, es la manera de decir que estoy aquí, que me pasa algo, descíframe lo que te quiero decir, porque ni yo mismo sé lo que te quiero decir, solamente sé que estoy mal, ahora encárgate tú, que para eso eres el responsable, ¿no? Que para eso eres la corteza personal externa. Por tanto, la clave esta de cuando te dé la gana saques el cuaderno y prestas atención a lo que te estoy contando en la clase de matemáticas, en general no sirve, pero en el TDAH con mayor motivo. Por tanto, el tratamiento, la intervención en el TDAH siempre tiene que ser multimodal. ¿Que tiene que haber medicación? Habrá que ver cada caso. Hay chavales donde sí que es necesario y hay otros donde no es necesario o incluso a lo mejor puede ser necesario, pero no está siendo efectivo, no está siendo, no está dando un buen resultado, ¿no? Fíjate, dice aquí una madre que ella está llevándola al psicopedagogo, que si también sería conveniente, tiene ocho años, hacer psicoterapia. Lo que yo recomiendo en el 100% de los casos, ¿vale?, de nuestros niños y nuestros adolescentes con TDAH es que haya psicoterapia. ¿Por qué? Y a lo mejor estoy exagerando, ¿no? Porque el 100% de nuestros niños con TDAH sufre. Y a lo mejor cuando digo 100% me refiero al 90% y mucho, ¿no? Por si hay algún caso en Cuenca donde no haya sufrimiento. Vale. Pero generalmente... ¿Por qué en Cuenca? Por lo primero que me voy a la cabeza. Por el ambiente. Por el clima. Pero siempre sufre. Siempre sufre. Entonces, lo que tiene que haber es psicoterapia. Lo que tiene que haber también son acompañamientos, si hablamos de menores, con la familia. Donde hay que explicarle, contarle a la familia y al propio afectado qué es esto del TDAH. Donde hay que resematizar, ¿no? Como decía Luis Sencillo. Hay que resematizar los síntomas y las conductas. No es que el niño te quiera tomar el pelo. No es que el niño sea un vago. Es que tiene un trastorno que le dificulta el sacar el libro, el prestar de atención. Y bueno, pues su manera de salir a la superficie es esta. Su manera de sobrevivir es esta. Hay un chiste que no sé si lo has visto, que sale el padre en consulta con el hijo y le dice el médico, su hijo tiene un déficit de atención. Y está el padre con el móvil y le dice la atención de que dice de usted. Claro, porque es un poco la clave, ¿no? De nosotros. Decía una madre que se sabe la teoría, pero que qué difícil les estaba diciendo. Es muy difícil. Porque además es un trastorno muy difícil de manejar. Yo que he visto niños con TDAH y explicarles las cosas se les olvida. O sea, te hacen sacarlo. Requieren una monitorización las 24 horas del día. Las 24 horas del día. Es un trabajo muy difícil. Es un trabajo que requiere mucha coordinación entre todos nosotros. Porque claro, el niño empieza a las 9 de la mañana cuando vea colegio, ¿no? A las 9 de la mañana con lengua, pero a las 10 de la mañana pasa a otra asignatura con otro profesor. Y constantemente necesita de esa conexión, de esa corteza frontal externa. Habrá que ver cuánto le afecta este TDAH. Habrá que ver qué edad tiene. Habrá que ver cuáles son sus características de personalidad. Habrá que ver también los recursos que tiene, ¿no? Y habrá que ver, por tanto, cuánto le trastorna este TDAH a este niño o este adolescente, ¿no? Hay grados y grados, seguro. Pero una persona muy afectada necesita las 24 horas del día a alguien que se encargue, cuando me refiero a alguien no es una misma persona, ¿no? Sino que vamos cambiando, ¿no? Ahora viene a casa el profesor particular y cuando se va al profesor particular sigue con papá y cuando papá, mamá se encarga de decir lo que... Y constantemente necesitan una guía porque tienen un problema en el autogobierno. Tienen un problema en hacerse cargo de sí mismos. Por tanto, si yo tengo 10 años, tengo TDAH y no me puedo hacer cargo de mí mismo, ¿quién se hace cargo de sí mismo? Pues alguien. Alguien se te cae. O sea, que la medicación se debería mandar conjunta. Una al hijo y otra al padre para que pueda sobrellevar eso con paciencia, con calma, ¿no? Y no perder los nervios si existe esa medicación. Hay... O sea, yo creo que dentro de lo que es la intervención, Diana, hay muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? En primer lugar, lo que yo siempre recomiendo es psicoterapia, no solamente para el menor, sino psicoterapia familiar, trabajar con los padres, trabajar con el afectado. La medicación es una opción, igual que hay otras muchísimas opciones, ¿no? Tenemos la psicopedagogía, tenemos desde luego pasar por la psicoeducación, es decir, explicarle a mamá, a papá y al propio afectado qué es esto del TDAH, que ellos entiendan cómo es el desarrollo cerebral de un cerebro neurotípico y qué diferencias hay con su desarrollo, por qué se dan los síntomas que se dan, para que podamos, como decíamos antes, hacer una buena atribución, ¿no? Una buena resemantización de lo que está ocurriendo, ¿no? No es que seas un vago, no es que seas tonto, no es que te dé la gana estar haciendo constantemente el vago, es que tienes una dificultad para controlar tus impulsos, ¿no? Entonces, y entre todos somos capaces de resemantizar y somos capaces de estar formados y saber realmente lo que es el TDAH, claro, si nos agarramos a la idea hasta que el TDAH no existe, pues ya está este que siempre me está boicoteando la clase, entonces mal vamos, ¿no? Tiene un problema. Claro, es que la frase típica es, es que hace caso cuando quiere, es que cuando quiere, es una cosa de las que te iba a preguntar, tiene déficit de atención, pero es que, perdona, cuando está viendo la tele está bien atento y cuando está jugando con sus legos está súper atento, entonces para mí que me toma el pelo, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es eso de la atención? Claro, pero eso nos pasa a ti y a mí, Diana, es decir, cuando le toca a mi mujer elegir película y elige una película que para mí es un rollo, como se dice, y ahora vamos a diferenciar atención de concentración, pero bueno, seguimos con el concepto coloquial, yo no presto atención, yo estoy pensando mis cosas y estoy ahí físicamente con ella y ella está muy emocionada con la película que ha elegido y ella me podría decir, es que no prestas atención. Pues sí, ¿por qué? Porque el estímulo no me motiva. Ahora cuando soy yo el que elijo la película, como estoy muy motivado, yo sí que conecto, ¿no? Y a ella le cuesta más, ¿no? Que esto nos pasa a todos. Y cuando decimos, no, es que solamente presta atención a lo que le interesa. Pues como todos, como todos. Es decir, lo que nos interesa, queremos devorarlo ya, queremos hacerlo ya porque nos motiva mucho y lo que nos interesa, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el trastro, Diana? Entonces, cuando tiene que hacer deberes, como no le interesa, entonces, ¿qué tengo que hacer? Es una de las cosas que hago. No le interesan los deberes y es que no se quiere ponerse, pero si quisiera lo podría hacer. Claro. Bueno, vamos a ver. La diferencia entre atención y concentración, neurobiológicamente hablando, es la siguiente. La atención está en zonas de supervivencia y la concentración está en zonas ejecutivas. A pesar de que, digamos, de que... ¿El qué? No, claro, que lo acabas de explicar claramente, que en la parte de atrás está la atención y en las funciones ejecutivas está la concentración. Y si hemos dicho que las funciones ejecutivas nos han desarrollado... Nuestros niños con TDAH, pues ahí tenemos el problema. Generalmente decimos, es que mi hijo tiene déficit de atención. No, no hay ningún niño que tenga déficit de atención. Ninguno. ¿Por qué? Porque la atención está aquí, es supervivencia. Es decir, la atención es cuando el estímulo externo me capta a mí. ¿Qué niño, qué adolescente, qué adulto no se siente captado por un estímulo externo que le llama la atención? Ninguno. Todos, cuando vamos por la calle y hay algo, lo que sea, que nos llama la atención, captamos. Es el estímulo que me capta a mí. Eso es atención. Ahora, la concentración soy yo quien capto al estímulo. Y digo, me tocará estudiar un examen de física cuántica que tengo la semana que viene. No me apetece nada, no me gusta nada, menudo rollo, no me apetece. Sí, pero lo tienes que hacer. Ejecutivo. ¿La física cuántica te seduce a ti, te atrapa a ti? No. Aunque podría ser que sí, ¿eh? Pero bueno, en este caso no. Vale, entonces no puedo tirar de aquí. Lo que tengo que tirar es de corteza frontal, tengo que tirar de funcionamiento ejecutivo. Ahora bien, como tengo una corteza frontal muy inmadura, ¿qué tengo que hacer? Bien, pues necesito de corteza frontal externa, necesito de motivaciones externas, necesito de algo externo que me permita centrarme en la tarea. Esa es la diferencia entre atención y concentración. Por tanto, aunque decimos que los de la atención tienen un problema en la atención, no tienen ningún problema en la atención. Tienen, si acaso, un problema en la concentración, que yo creo que en la mayoría de los casos tampoco lo tienen. Tienen un problema en la inhibición de los impulsos. Tienen un problema en dejar para afuera lo que no es relevante para la tarea. Se ponen con mucha motivación, venga, vamos con la física cuántica y llega un momento en que empiezan a pensar en la Madrid, que empiezan a pensar en la novia y entonces es lo que decimos que se van por las ramas. Claro, no es que tengo un problema para concentrarme, es que tengo un problema para inhibir aquello que a día de hoy o en este momento no es relevante, que me llega un WhatsApp, que me llaman no sé quién, que escuchan no sé cuánto, que gol del Madrid y entonces voy saltando por las ramas. Es un problema en la inhibición de los impulsos, en el control de los impulsos, en decir, no, no, ahora el Madrid no toca, ahora toca física cuántica. Ese es el problema de nuestros TDAH, de la mayoría de ellos. A mí me lo explicaron en la carrera, que no sé si me lo explicaron bien, me dijeron que me fuera a la cocina, que abriera las puertas de los armarios, la nevera, encendiera el extractor de la campana, que pusiera el microondas, que abriera el grifo, me dijeron pues cuando estés ahí, eso es lo que vive un niño con TDAH. Me dijeron, o sea, que tiene todos los estímulos y no sabe en cuál focalizarse. No sé si es un poco así. Pues sí, sí, es fantástico. El ejemplo me gusta mucho porque es eso, ¿no? Es a qué atiendo, a qué me concentro, ¿no? Sería, claro, consiste en eso. Hay tanta estimulación y no solamente es que haya mucha estimulación, sino que no soy capaz de poder priorizar, hacer una pirámide y poder determinar qué es lo relevante y qué no es relevante. La física cuántica, Diana, ahora mismo no me apetece nada. No me motiva nada. Me motivaría estar viendo el Partido del Madrid o estar con mis colegas o estar tranquilamente viendo una peli o Juego de Tronos. Vale, fenomenal. Eso me motiva, esto no me motiva. Pero ejecutivamente, que la función ejecutiva es la que me permitirá el futuro. Entonces yo voy al futuro y digo, ojo, pues como no me ponga a estudiar, voy a suspender el examen. Y como no suspenda el examen, consecuencias, ¿no? Efecto dominó. Entonces, debido a que yo soy capaz de ir al futuro y de prever lo que va a ocurrir si yo no me pongo a estudiar, a pesar de que quiera ver el Partido del Madrid y no me apetezca nada, la física cuántica, debido a las consecuencias que va a tener el que no estudie, decido ponerme a estudiar. Pero un chico con TDAH, ¿eso no lo puede hacer? No. ¿No puede hacer esa planificación? Porque estamos hablando de funciones ejecutivas. Claro, porque las funciones ejecutivas las tiene tocadas. Por tanto, alguien le tendrá que planificar. Puedo repetir, habrá que ver qué grado, habrá que ver qué niño, ¿no? Pero claro, si es un trastorno del neurodesarrollo, necesita de alguien que le planifique, de alguien que le motive, de alguien que le ayude a concentrarse, de alguien que le diga, ahora móviles fuera, ahora tecnologías fuera, ahora obviate de Juegos de Tronos, ahora obviate del... Claro, es que estoy pensando en una madre que me dice, es que se olvida, se ha olvidado ya 57 cazadoras en el colegio. Es que pierde la mochila continuamente. Claro, y yo digo, y las que le quedan. Eso es la mejor manera de entenderlo. O sea, no pienses en las que llevas, sino en las que... Claro, y las que le quedan. Sí, sí, sí. A ver, que es legítimo, ¿no? Lo que dice esta mamá y su sufrimiento, claro, claro que es legítimo. Pero que es un trastorno del neurodesarrollo, que es una dificultad para ser consciente de lo que me ocurre ahora mismo, para hacerme cago en mí mismo y que, por tanto, esto implica mucho tiempo. Es decir, que el desarrollo cerebral no es que digas, venga, Diana, todas las noches antes de dormir te tomas esta pastillita y entonces ya verás como la semana que viene te encuentras mucho mejor. ¿Y mejora con la edad? A ver, con la edad y como dice Marisa Moya, con el pegamento cerebral y con esa manera que tenemos de ir uniendo las distintas estructuras cerebrales, desde luego que va mejorando el TDAH y el no TDAH, ¿no? Pero lo que es muy importante es que seamos conscientes, uno, de que el TDAH es un trastorno crónico, es decir, que es para toda la vida, igual que cualquier otro trastorno del neurodesarrollo, es decir, la dislexia es un trastorno crónico, el TDAH es un trastorno crónico, la discapacidad intelectual es un trastorno crónico y el TDAH no es una excepción porque todos ellos son trastornos del neurodesarrollo, ¿no? No está afectada a la inteligencia, ¿verdad? Porque ahora que has dicho justo eso, no son niños que tengan... Es un criterio de exclusión. Y ahora te pongo así que es un ejemplo, ¿no? Pero si una persona tiene los síntomas que tienen principalmente o mayoritariamente los niños con TDAH y tiene afectada inteligencia, se descarta automáticamente que sea el TDAH. Vale. A descartar la... Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Entonces, por un lado, Diana, habría que tener en cuenta esto, ¿no? Que el TDAH es un trastorno crónico, es un trastorno para toda la vida, ¿vale? No te lo puedes quitar, no se cura, ¿no? El TDAH es un trastorno que se cura, no se cura, ¿vale? Ahora bien, la segunda parte tiene que ver con que si yo... Sí, cuando digo si yo, al entorno de este niño, del afectado, si somos capaces entre todos, de manera coordinada, de ir dándole los recursos que necesita este chaval con TDAH, el día de mañana, sabiendo que es un trastorno crónico, va a poder disponer en su mochila metafórica de muchos recursos, de muchas herramientas, ¿no? Lo que yo llamo muletas, ¿no? Va a requerir de muletas para poder adaptarse a la vida. Y eso es fundamental, ¿no? Por eso decíamos antes que es muy importante la psicoterapia, porque la psicoterapia me va a dar comprensión y me va a dar herramientas para poder adaptarme en mi día a día, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que seamos conscientes de que tiene que haber cortezas frontales externas que se hagan cargo de este chiquitín o no tan chiquitín con TDAH para darle esos recursos y que el día de mañana pueda ir sacando sus distintas muletas para enfrentarse y para estar adaptado, ¿no? Eso es. Tienes que aprender a vivir con ello y generar recursos y estrategias, porque eso era lo que te iba a preguntar. ¿Los adultos que tienen TDAH hacen una vida normal? O no. Depende. Depende. Depende de esas muletas que haya tenido, ¿no? Claro, claro. Depende de ese desarrollo cerebral. Depende de si en casa se ha ido fomentando, creando y aplicando ese pegamento cerebral o no. Depende de si se le han dado dos recursos, le han dado cinco o se le han dado 123. Claro. Entonces, esto no depende de la edad. No depende que tengas siete años, que tengas quince años o que tengas veinticuatro o que tengas cincuenta. Esto no quiere decir que el de siete años, porque tiene siete años, va a estar menos adaptado al que tiene cincuenta. No, no, no. No tiene por qué. No tiene por qué. Depende de los apoyos, depende de la red y depende de los recursos que tenga. Hay muchos adultos con TDAH que están muy desadaptados, que están sufriendo muchísimo y que tienen todas las consecuencias de no tener recursos y de estar completamente desfrontalizados, ¿no? ¿Es hereditario el TDAH? A ver, la mayoría de los estudios científicos, Diana, llegan a la conclusión de que el TDAH tiene un peso muy importante. Es uno de los trastornos donde la genética influye más, ¿vale? En estudios, por ejemplo, de Stephen Faraoni, que es uno de los gurús del TDAH, en Estados Unidos, llegan a la conclusión de que estamos hablando de en torno a un 70-75% del peso, ¿vale? Ahora bien, todo esto, con los actuales estudios de la epigenética, se tiene que terminar de rematar. Es decir, yo puedo tener muchas papeletas porque he comprado muchos décimos de lotería, lo cual no me asegura que me vaya a tocar. Y a lo mejor solamente compro un décimo de lotería y me toca, ¿no? Por lo tanto, luego el ambiente, el ambiente donde yo me mueva, me desarrollo, me muevo, mamá, papá, mis iguales, los recursos, regulación emocional. Si somos capaces de desarrollar cerebralmente a nuestros hijos mediante una estimulación cognitiva, puzles, con función ejecutiva, ¿no? Rompecabezas, encuentras siete diferencias, hay tantas cosas que se pueden hacer y que todos conocemos, ¿no? Los juegos de mesa versus, si comparamos con estimulación tecnológica, ¿no? Al final es dotarles de muletas. Quiero decir, si yo como madre tengo TDAH, pero lo sé y a mi hijo le voy dotando esas muletas, quizás su manera de vivir el TDAH sea mucho más llevadero que lo haya tenido yo, ¿no? Claro. Y puede estar mucho más adaptado, ¿no? Puede estar mucho más adaptado a su entorno y puede estar mucho más adaptado de lo que hayas podido estar tú o de lo que estés tú, porque depende de tantas variables, pero sobre todo consiste en eso, en saber que esto no se cura, que no es como un catarro que se cura, sino que tiene que ver con que es un trastorno crónico, que es para toda la vida, pero si somos capaces desde fuera, las muletas no se las fabrica el propio TDAH, aunque les exigimos que se las fabriquen ellos. Cuando te dé la gana, te las fabricas. Cuando te dé la gana, estudias. No. Si somos conscientes de eso y les damos esos recursos y los fabricamos con ellos, el día de mañana van a estar más que adaptados. Hay TDAHs adolescentes, adultos, que están perfectamente adaptados y los hay muy poco adaptados. Consiste en tener recursos y en tener mis muletillas y en tener mis trucos, digamos, para poder adaptarme porque tengo problemas para la planificación, para la memoria, estos utilizadores, esto, lo otro. Es tener recursos. ¿Qué puedo hacer para estar adaptado a mi entorno, a mi día a día? Una de las preguntas, bueno, por aquí están poniendo preguntas y uno de los que preguntan por aquí es que cómo lo trabajo en el aula con 25 alumnos. Entiendo que los 25 no tienen TDAH, pero se referirá a que tengas uno o dos, que qué haces, ¿no? Claro. Bueno, una vez más, cada uno hace lo que buenamente puede. Sí, la tarea docente es tremendamente complicada, sin lugar a dudas. Pero cada uno de esos 25 alumnos tiene algo. Tiene algo y necesita algo, ¿no? Pues el TDAH sabemos que va a necesitar. Fíjate, Diana, yo diría que más que trabajar las funciones ejecutivas, que desde luego hay que trabajarlas en nuestros chicos con TDAH, lo que yo le diría a esta profe es que lo que más necesita su alumno con TDAH es mirada incondicional. Es que ella entienda lo que es el TDAH, que le mire incondicionalmente, que no le juzgue, que no critique, que no señale sus síntomas, ¿no? Que no pongamos las típicas notas en la agenda de es que Marcos no paraquitó en el aula, o sea, no paraquitó en el aula porque es TDAH. Es decir, que no echemos más leña al fuego, ¿no? Sino que tratemos de entender, de acoger, de acompañar y de resemantizar los síntomas. Eso sería lo mejor. Dice aquí una madre que le reta constantemente, pero antes de que respondamos a eso, a la profe, me gustaría que expliques la frase esa de cuando le dices a un niño estate quieto y préstame atención. ¿Qué pasa con un niño con TDAH si le decimos que se quede quieto para prestarnos atención? Bueno, pues obviamente te vas a frustrar mucho, ¿no? Porque no es cuestión de querer, ¿no? A pesar de que la sociedad nos dicte que querer es poder y se lo decimos a nuestros chicos con TDAH, esto es falso, ¿no? Es falso en la mayoría de las ocasiones, pero en los casos de TDAH, desde luego. Los TDAH, Diana, dedican, a pesar de que digamos que son unos vagos y que no trabajan y que no hacen nada y que son unos desmotivados, los TDAH trabajan entre tres y cinco veces más tiempo en tareas escolares que sus compañeros que no tienen TDAH, ¿no? Entonces, claro, decirle a un chaval con TDAH, estoy generalizando, ¿vale? Habrá quien tenga solamente ese TDAH de su tipo inatento y no tenga dificultad más grande. Eso es de movimiento, pero decirle a un TDAH, estate quieto y escúchame... Elige a una u otra, ¿no? ¿El qué? Digo que pedirle que se esté quieto para atenderte le es imposible, pero en cuanto se esté quieto ya no te puede atender, ¿no? Tiene que tener toda su atención en estarse quieto. Claro, no apodera. Por eso decía que lo vamos a frustrar, porque esto es como si yo le estoy exigiendo a mi alumno de primero de primaria que le gane en una carrera de 100 metros lisos a un chaval que entrena cuatro días a la semana y que está en cuartola, eso. Y, además, yo estoy muy convencido de que le tienes que ganar, le tienes que ganar, pero, vea, te quieres expulsar, que fíjate toda la distancia que te has sacado, que no te esfuerzas, que eres un vago. Y, entonces, claro, lo único que hace es que rompemos el vínculo con él, rompemos el vínculo con él, no le miramos de manera incondicional, no entendemos, o sea, que no nos estamos entrando de la misa a la media, somos nosotros como adultos, y el niño inconscientemente dice este no se entera de nada, o sea, este no conecta conmigo. Y, entonces, va buscando, va buscando por ahí y, bueno, pues lo importante, como le decíamos antes a la profe, es eso, ¿no? Que se encuentren, aunque sea con un profesor, que sería suficiente, cuanto más mejor, ¿no? Pero con un profesor que le entienda, que le mire, ¿no? Que esa es un poquito la idea que he querido reflejar en el cuento que te decía antes, ¿no? Se va a llamar La mirada de José Luis, se llama José Luis el cuento del TDAH y se trata de eso, ¿no? De que podamos entender que basta con que haya una persona dentro de todo tu entorno que nadie te entiende, ni tu madre te entiende, ni tu padre, que te mire de manera incondicional. Y esa persona va a estar influyendo, ¿no? Al resto va a estar explicando lo que es el TDAH para que los demás entiendan. Y cuando todos entendamos lo que es el TDAH, el TDAH va a estar integrado. Mientras tanto, va a estar desadaptado. Va a seguir siendo un trastorno con molestia, ¿no? Porque al final tener a alguien con TDAH es una molestia. Es una molestia, sí. Volvemos a la comodidad adulta y, bueno, pues a mí me gustaría que mis 30 alumnos del aula estuviesen quietos, que yo dijera, haced y que hagan, y que yo les diga silencio y que todos se callen. Y, bueno, pues eso, para una película puede estar como guión de Almodóvar puede estar muy bien, pero eso no es la realidad, ¿no? Entonces el TDAH requiere de muchísima atención y, sobre todo, requiere de mucha comprensión y de mucho cariño. Yo creo que a partir del límbico ya podemos ir pasando luego, una vez que consigamos el límbico, ya podemos ir consiguiendo el trabajar funciones ejecutivas. Pero trabajar funciones ejecutivas de manera fría, sin que yo tenga una conexión contigo, no vale de absolutamente nada. Esto lo explicas en tu libro, pero yo te lo pregunto porque lo han preguntado. ¿Es verdad que los niños con TDAH juegan más a los videojuegos? A ver, lo que ocurre con los niños con TDAH es que, dadas las características que tienen, como ellos necesitan, como ellos no son capaces de autogobernarse y necesitan conectarse a algo o a alguien, tienen una mayor probabilidad de caer en cualquier tipo de dependencia, cualquier tipo de adicción. Y a estas conclusiones llegan muchos de los estudios científicos, que tienen mayor probabilidad de fumar, que tienen mayor probabilidad de consumir cualquier droga, que tienen mayor probabilidad de accidentes. Claro, porque es un problema en la corteza frontal. Yo no me hago cargo, yo no soy consciente, yo no voy más allá. Yo no te lo necesito. Claro. Directamente yo cojo mi monopatín, veo una cuesta para abajo y digo, ¡guau! Esto como mola, allá que voy. Y cuando me meto la leche, digo, ¡guau! Es que aquí se le ocurre, ¿no? Aquí se le ocurre. Entonces, claro, tienen una mayor probabilidad de desarrollar cualquier tipo de conducta adictiva, porque no tienen, digamos, un sostén. No tienen una parte del cerebro suficientemente desarrollada como para poder ir al futuro y para poder darse cuenta de que esto no va a ser positivo para ellos. Claro, la pregunta es, es que le dejo que juegue a los videojuegos, pero le digo que cuando yo le diga que tiene que parar, tiene que parar. Y es que le cuesta mucho. Claro, claro. De por sí, el niño, como tú sabes, Diana, le cuesta parar, le cuesta frenar, ¿no? Porque nacemos con mucha aceleración, pero el freno hay que crearlo, ¿no? Una de las muletas que tenemos que desarrollar en nuestros niños es el freno. Yo no tengo que enseñarle a mi niño, a mi alumno, a que acelere. El acelerador del coche metafórico que está en nuestro cerebro ya viene de por sí desde antes de haber nacido, seguro. Pero, sin embargo, acelerarles les aceleramos. Cada vez que les decimos, ¡no, vete con casa, sí! ¡Así no se gestionan las emociones! Claro, entonces, como tú bien sabes, se calma desde la calma. Es muy difícil, ¿no? Que un niño, cuando está haciendo, cualquier niño, ya no hablamos del TDAH, un niño, cuando está haciendo una tarea que le gusta mucho, es decir, stop, ya se ha acabado el tiempo, ha sonado el alarma, o te lo digo yo, lo que sea, ¿no? El que inmediatamente apague en la PlayStation y diga, venga, vale, sí. Es muy difícil, ¿no? Y en el caso del TDAH, con mayor motivo aún, ¿no? Entonces, bueno, es una guerra que tendremos que seguir trabajando y luchando. Y además, que ajusten las expectativas, Diana, que no pretenda que cuando yo le diga, como decía otro día Alberto Soler, que me hacía muchas gracias, cuando yo le diga a mi hijo, no, que acate a la primera y que encima me dé las gracias porque... Eso era justo lo que te iba a preguntar. Digo, ¿tú en consulta has visto a algún niño que haya dicho, ay, muy amable, gracias madre por recordarme que apague la play? Ahora mismo la voy a... Claro, no, no, no lo he visto, no lo he visto, no lo habitual. Lo cual no quita para que en Cincinnati en el año 64 se haya dado un caso, ¿no? Pero no es... De Cincinnati y Cuenca ahí está la cosa, hay que buscar el sitio donde irse a vivir. Eso, de Cincinnati y Cuenca y Cuenca están las cosas. A ver, esto tiene que ver con recompensas, a ver qué opinas, que ya sabes lo que opino yo de las recompensas. Motivar a un niño de 10 años que tiene TDAH en los estudios, ¿cómo damos las recompensas? ¿Hay que darlas? ¿Se puede educar sin darlas? ¿Qué hacemos aquí con el TDAH? Bueno, es difícil, ¿no? Es difícil porque una vez más las recompensas, los refuerzos y los castigos pues están muy a la orden del día, son muy habituales están en la casa del vecino del de arriba y el de abajo del de la derecha, ¿no? Y también están en nuestras casas, ¿no? Con lo cual es difícil, ¿no? Bueno, también es una decisión, Diana, muy personal, ¿no? De cada una de las familias, ¿no? Que decidan castigar o que decidan reforzar, ¿no? Yo lo que animaría, que sé que complica mucho la ecuación y que hace que esto se vaya mucho más a largo plazo. Si decíamos que esto son tareas de futuro, pues en el caso de que no vayamos a reforzarla o a dar un feedback inmediato va a hacer que la cosa sea mucho más lenta aún, ¿no? Pero yo sí que animaría, ¿no? Y siempre lo digo, ¿no? Cuando hago formación a que piensen mucho el tema de castigarles, por ejemplo, sin recreo, ¿no? Al final, luego, el castigo, como bien sabes y bien desarrolláis vosotras, pues tiene que ver con consecuencias que podemos llegar de una manera aleatoria, artificial, donde vamos un poco a donde le duele. A donde le duele. Claro, eso es. Y entonces, bueno, pues la necesidad de socializarme, de relacionarme, de sentirme perteneciente, pues es tan importante, si no más, que la mala conducta que ha tenido en clase o que el 3,9 que ha sacado en el examen de lengua, ¿no? Entonces, bueno, es una decisión muy personal. A mí no me gusta decirle a la gente lo que tiene que hacer, pero bueno, que seamos conscientes de que a los TDAH los castigos les vienen francamente mal. De por sí vienen mal, ¿no? De por sí vienen mal. De por sí a nadie le viene bien. Pero si, por ejemplo, dieran una recompensa si la das que sea a corto plazo, ¿no? No vale esto de venga, si te portas hoy bien lunes, el domingo, ¿o qué? Claro, al final el problema que tiene eso son los condicionamientos que se producen, ¿no? Es decir, venga cariño, yo sé que te cuesta mucho, pero venga, si estás ahora, esta horita que tenemos por delante, si estás de 6 a 7 estudiando, te portas bien y va todo fenomenal y sacas adelante los deberes, venga, luego tú y yo nos vamos al cuarto de los juguetes y jugamos a lo que tú quieras o nos vamos a la cocina y hacemos las magdalenas que tanto te apetece hacer. Bueno, pues esto es lo habitual, ¿no? O sea, que lo más frecuente es decir este tipo de cosas, ¿no? Con desenlaces diferentes, ¿no? Que es lo que se va a recompensar, pero cuidado, cuidado, porque, ¿qué ocurre? Que si ahora tu hija o tu hijo no se pone a hacer la tarea, le dejas sin estar con él, le dejas sin hacer las magdalenas, le dejas sin jugar a su puzzle favorito, cuida, cuida, a mí eso me parece, me parece que tiene peligro, ¿no? Sé que todos tendemos al refuerzo, al castigo, porque es como nos han educado a la gran mayoría de nosotros, está muy reforzado y esto se ve en todas partes, ¿no? Hasta incluso en Cuenca y en Zizinati también se ve, se pone cosas, ¿no? Pero tiene su peligro. Entonces, en el caso del TDAH, como hay un problema en la parte, digamos, en dejarlo para después, yo animaría, ¿no? Que fuéramos un poco trabajando esto, que es a largo plazo, ¿no? Pero que vayan viendo la satisfacción de hacer las cosas y hasta incluso para aquellas mamás y papás que estén pensando, ya, pero es que a mi hijo no me gustan los estudios, lo cual me parece súper legítimo, ¿no? Aún así, tenemos que ponernos en marcha con determinadas tareas que no nos motivan y, bueno, pues aunque sea el ir, como decimos, el ir tachando cosas de, venga, esto ya me lo he quitado, voy quitándome estas tareas, estos ejercicios, estos exámenes y esto es perseverancia, pero que seamos conscientes de que les cuesta ir al futuro, que les cuesta ver que, venga, me quito esto para que el mes que viene ya no tenga que hacer este trabajo, me lo quito hoy, que es el día que me lo han enviado, ¿no? Porque tienden a dejarlo todo para el último minuto, ¿no? Son grandes procrastinadores, ¿no? Y entonces, es difícil, en el caso del TDAH es muy difícil y, bueno. Fíjate, es que con lo que estás diciendo pienso que un niño con TDAH mejoraría si fueran los padres los que trabajaran sobre sí mismos, porque al final somos nosotros los que necesitamos recursos y esas maletas para poderle ayudar, porque si no, lo podemos conseguir todo lo contrario, ¿no? He visto casos de niños de la madre de pues no te voy a celebrar el cumpleaños porque no has estudiado y no hacerle el cumpleaños. no, no, yo ahí sí que os pido como favor personal, no, no, no entréis en ese tipo de, no condicionéis la parte social, la parte emocional, el tiempo, el cariño, el apego, ¿no? El vínculo, el apego con vuestros hijos por algo que sea una expectativa que vosotros, que vosotros y que nosotros ponemos, claro, por el bien de nuestro hijo, no es que digan, no, es que a mí me apetecería que no, no, quiero que estudies por tu bien, faltaría más, pero por favor, la parte social y la parte emocional no se puede tocar, la parte deportiva tampoco, ¿no? Que también es muy habitual, pues como... Pues no vas a fútbol, como tan cada o seis, pues vas a estar una semana sin ir a fútbol y no, 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 es fundamental que vaya a fútbol, ¿por qué? Porque le gusta ir a fútbol, igual que para vosotros y para nosotros es fundamental hacer las tareas que nos gustan, de repente nos dicen, mira, como resulta que te llama la atención tu jefe, que sepas que vas a estar una semana viviendo en un hotel lejos de tus hijos y de tu mujer porque muy mal, es que el jefe te ha llamado la atención, esto no se puede concebir. Pues hombre, si encima me está agitando mis apoyos, mis motivaciones más intrínsecas por una mala conducta, que voy a repetir lo mismo, la mayoría de nosotros las cosas no pueden salir mal, cuantos días más. Pero y ojo, fíjate, porque esto que has dicho de irse al hotel, más de uno diría, yo me voy al hotel, firmo donde haga falta para no estar con los niños y poder trabajar, yo ahora que estoy escribiendo un libro, vamos, me vendría de lujo, pero me estoy acordando de en el cole de mi hijo, uno de ellos, que están en coles distintos, las profesoras le dijeron que si se portaban bien iban a ser Luke Skywalker y si se portaban mal se iban a ir al lado oscuro y a ser Darth Vader y uno de mis hijos me decía, mamá, a mí me encanta Darth Vader, ¿qué tengo que hacer? O sea que hay que tener cuidado con las cosas encima que usamos de amenaza o castigo, ¿no? Mucho cuidado porque luego también tienen ese carácter personal, ¿no? Que para lo que uno puede ser un castigo, para lo otro puede ser un refuerzo, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil, es muy difícil. A nivel emocional nos preguntan, el niño por aquí nos dicen que es extrasensible, pero aquí también me preguntaban que qué pasa con la autoestima, ¿cómo es la autoestima de los niños con TDAH? Pues imagínate, Diana, imagínate por sitios míos, es que les estamos dando palos por todos lados. Es que resulta que llego al colegio, el profesor me dice que soy un vago y que he sacado un 0,5 en el examen. ¿Qué pasa? ¿Que me quieres tomar el pelo? Sí, justo ha dicho una madre por aquí, siente que le piensa que le toma el pelo. Claro, nota en la agenda, la nota llega a casa, papá lee la nota, le mira al niño, vuelvo a mirar la nota y vuelvo a mirar al niño y le dice, esta tarde y el jueves tampoco vas a ir a, no vas a ir a fútbol. La madre le castiga sin ir a cumpleaños del primo que es el fin de semana y que tantas ganas tenía. Eso le afecta a nivel emocional y entonces se siente muy triste, se siente muy desintegrado de sus padres. En el colegio, el profesor le mira con mala cara, los alumnos se dan codazos porque fíjate que ha sacado un 0,5. Pues imagínate eso un día, otro día, otro día, la autoestima, pero vamos, esto es de primero de la facultad de matemáticas antes de, le dicen primero, primera clase, señores, dos más dos son cuatro y lo siguiente que te dicen es, es imposible que un TDAH tenga la autoestima suficientemente bien, pero si le estamos dando palos por todos lados y le estamos dando palos porque no comprendemos, como no entiendo lo que es el TDAH, pues salen a relucir todos los mitos, entonces, por eso voy a insistir en la importancia de que nuestros TDAH y sus familiares, su entorno, reciban, sí, estén informados, pero también reciban un tratamiento, un acompañamiento, una intervención psicoterapéutica porque el sufrimiento es bárbaro por parte del niño, el adolescente y por parte de sus padres sufren muchísimo, muchísimo. Claro, el problema está en que tú lo ves así, dices, le han escrito en la agenda, el padre le ha regañado a la madre y tú dices, jo, el niño debe estar tirado por los suelos, triste, no, es que yo le veo feliz, es que a él le da igual todo, es que en realidad no le importa, es que lo que le falta es mano dura. Eso no es cierto, toma no dura no necesita nadie, 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 vamos, ni el... Por lo menos para mejorar, para estar peor, sí, pero para mejorar, no. Vamos, lo que necesitamos es cariño, amor, protección y sentirnos parte de, vamos, esto ya lo decía Jesús Puente, ¿no? Con su programa de lo que necesitas es amor, nadie le entendió, pero lo que necesitamos es amor, es cariño, es comprensión, pero todos, todos, hablemos de lo que hablemos, hablemos del TDAH, hablemos del abusador, hablemos del alcohólico, lo que necesitamos es amor, comprensión y sentirme... Se beneficiaría a todo el mundo. Claro, claro, sí, sí, entonces mano dura con el TDAH y con nadie, ¿no? Pero bueno, con el TDAH la mano dura no vale para nada, vale para que el niño siga haciendo o que le da igual y por dentro está hecho polvo, aunque digamos, no, es que yo le castigo y le da igual, no, esto nunca da igual. Como no lo aparenta, pues nos creemos que... Esto es como cuando mi jefe me echa la bronca y yo aguanto al tipo y le digo, sí, sí, por dentro estoy que le ahorcaría o que me echaría a llorar, pero sí, 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 aguanto el tipo, ya está, y luego voy a mi mujer, a mi amigo, a mi compañero, le cuento lo que le pueda contar y me desahogaré y comentaré y dejaré de comentar, vale, fenomenal, pero delante del jefe pues mantienes el tipo, lo cual no quiere decir que, ah, mira, oye, le eché la bronca y se quedó tan pichi. Y se quedó tan pancho, ¿no? Pues no, no. Va por dentro, como se suele decir, la procesión va por dentro. Eso es. Y que seamos conscientes de que todos nuestros niños tengan TDAH o no tengan TDAH siempre quieren pasar por el ano, pero porque es un mecanismo de supervivencia, o sea, es que si yo quiero sobrevivir, más me vale que mi madre y mi padre se hagan cargo de mí. O sea, cuando yo, cuando entramos a formar en apego, lo primero que cuento es que los niños prefieren estar cargados, llenos, ¿no?, de síntomas, encontrarse fatal, completamente desregulados, con un sufrimiento bárbaro antes que desvincularse de mamá y papá. Prefieren eso a estar desvinculados a mamá y papá y sentirse bien, porque eso implica riesgo, claro, y riesgo de muerte. Que en el mundo mamífero mi madre y mi padre me abandonen implicar que tu vida está en juego. Ya no hablamos de implica que a lo mejor este año el Madrid no gana la Copa Europa. No, no, no. Estamos hablando de que tu vida corre peligro. Entonces, por eso, prefiero ser un cúmulo de síntomas estar completamente desregulado y estar señalado por absolutamente todo el mundo antes que estar desvinculados de mamá y de papá. Ese es el miedo de los miedos de los miedos. El no ser visto. El no ser visto. El sentirme o el estar desvinculado de quienes están llamados a protegerme, a cuidarme y a que yo pueda sobrevivir, porque sin eso yo no sobrevivo. Y esto es la esencia del mamífero. Ya me da igual que hablemos del TDAH, del niño que está viviendo un duelo porque ha ofrecido su abuelo. Me da igual. Es que esta es la base de todo que está en la base de los mamíferos, como seres emocionales y seres sociales y racionales que somos. Si no comprendemos eso, es imposible entender a la infancia. Yo no lo de los TDAH. Entender a la infancia. Esto tendría que ver con la pregunta de cómo puedo diferenciar que mi niño es un niño movido o que mi niño tiene TDAH. Es decir, ¿a qué edad se puede diagnosticar el TDAH? ¿A qué edad se diagnostica? Depende a quién preguntes. Mi criterio que no está basado en una opinión o que lanzase una moneda al aire, que está basado también en lo que dicen las guías internacionales de salud mental relacional al TDAH. Las guías hablan de a partir de los seis años. A mí me gusta dar un añito más de margen. Ojo, Diana, yo estoy hablando de diagnóstico, lo cual no quiere decir que si mi hijo tiene cuatro años y es muy movido o le cuesta mucho o gestiona sus emociones o la problemática que sea, tenga que esperar hasta los seis o siete años porque es que Rafa dijo un día que hasta los seis o siete años no se diagnostica. Una cosa es diagnóstico y otra cosa es intervención. ¿Cuándo se interviene? Lo antes posible. Se interviene lo antes posible para poder solventar o para poder amortiguar una problemática que tenemos en el día a día. No es una problemática de esta semana o de la situación del coronavirus sino es una problemática que llevamos durante muchos meses con ella y se interviene lo antes posible. Otra cosa bien diferente es el diagnóstico. Eso creo que hay que diferenciarlo muy bien. Yo puedo intervenir con un niño que tiene cuatro, cinco, seis años sin necesidad de saber si tiene TH o deja de tenerlo. Eso vendrá si acaso más adelante. Pero lo importante ahora es poner remedio y solución y darle herramientas a este niño que a día de hoy no las tiene. Entonces se debe diagnosticar el TH a partir de los seis, siete años. Y una vez que se diagnostique ya se decide si se medica o no se medica. Claro, claro, claro. ¿De esos casos o...? Claro. Y bueno, desgraciadamente nos encontramos con niños de tres, cuatro años que ya están diagnosticados y que ya están medicados. Porque que estén digamos tratados psicológicamente me parece fantástico. Es decir, cuanto antes mejor, cuanto antes vayamos a la raíz del problema y cuanto antes nos pongamos en marcha mejor. Pero que estemos medicando a niños por debajo de los seis años me parece... Bueno, también seis, siete, ocho años me parece que tiene que ser algo que tiene que estar muy, muy, muy bien medido. Muy bien medido. Pero bueno, voy a repetir que como yo no soy médico no me voy a meter en lo que no conozco. Yo tampoco. Y entonces, en este caso te dicen estamos muy encima, le agobiamos y se cierra en banda. Si no lo hago no avanza. Tiene 12 años. No sé si medicarle o no. Bueno, es que una vez más la decisión de medicar o no no es ni de Diana ni mía ni de los padres. La decisión de medicar es una decisión que tienen que tomar los llamados a tomar esa decisión que son los médicos, ¿no? El pediatra, el neuropediatra, el psiquiatra, los médicos, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Yo lo que siempre recomiendo es que ante una situación que creemos que estos síntomas, que estas dificultades están, digamos, influyendo, ¿no? Que estén trastornando nuestro día a día y sobre todo el día a día de nuestro chiquitín o no tan chiquitín, habrá que consultar con los expertos que para eso están los expertos, ¿no? En cualquier caso, si esto sí que lo quiero decir, tú corrígeme, la medicación nunca debe sustituir a la psicoterapia, nunca, o sea, y nunca pensar que porque esté medicado ya está tratado. O sea, yo por lo menos lo entiendo así, ¿no? Claro, claro, desde luego, desde luego, es decir que seamos conscientes que la medicación es un trampolín a veces muy importante, hasta incluso diría fundamental para poder realizar una buena intervención psicoterapéutica, pero desde luego que no es el único pilar fundamental para un éxito terapéutico, seguro, seguro que no, que no llegamos en el error de solamente medicar, ¿no? Que a veces caemos en ese error, ¿no? O en esa solución rápida del momento presente y que de repente me quitar un plumazo, ¿no? a base de una pastilla un problema, ¿no? La medicación, por supuesto, que está ahí para ayudar y en muchos casos ayuda, en otros no. Igual que hay muchos psicólogos que ayudan y otros que no ayudan, claro, o sea, que habrá que ver toda esta fórmula, pero bueno, hay que encontrar un buen psicólogo, hay que encontrar la medicación en caso de que sea necesaria y hay que encontrar el equilibrio que para eso son los médicos, los expertos en todo esto, ¿no? Y bueno, pues en esa, que nos pongamos en manos de expertos, O sea, yo creo que es la mejor noticia de la Diana. Cuando alguien viene a mi consulta, se sienta delante de mí y me dice, dime lo que tengo que hacer porque tengo esta problemática y no sé qué hacer, esa es la mejor noticia, ¿no? Si alguien viene y me dice, oye, mira, tú a mí no me cuentes lo que tengo que hacer que, pues, pues, y sobre todo porque estábamos hablando de menores, que eso es una de las cosas que yo peor llevo, ¿no? Ahora ya no pasó consulta, pero cuando pasaba a consulta lo llevaba fatal porque cuando el niño empezaba a mejorar los padres se llevaban al niño y claro, te queda una sensación de impotencia. Claro. Esto es a largo plazo. A ver, a largo plazo no me estoy refiriendo como las antiguas psicoterapias de Freud, ¿no? De 8 o 10 años, ¿no? Pero bueno, por serlo 10 meses el año, pues, no te lo quita nadie, o sea, no podemos no hacemos magia, ¿no? La magia no se hace en psicoterapia de esta manera, Se hace otro tipo de magia, ¿no? Pero no es esta, no son soluciones mágicas. Y entonces, ¿hay algunos indicadores? ¿Tú dirías que le podrías decir a los padres algunos indicadores para que se puedan fijar o hablaríamos? Bueno, habrá que ver cada caso. Habrá que ver cada caso, Diana, pero bueno, pues, los tres síntomas más principales del TDAH, lo cual no quiere decir que todos los TDAH los manifiesten, Sería esa dificultad para concentrarse, Para centrarse en una tarea determinada, sobre todo en tareas que a ellos les resulten poco o poco atractivas, ¿no? Porque si es atractiva va a ser un proceso atencional, que sean impulsivos y que sean muy hiperactivos, que se muevan mucho, ¿no? También asociado a todo eso tenemos por la dificultad para regularse emocionalmente, para planificarse, que son muy rígidos cognitivamente, ¿no? Entonces, bueno, si están viendo que hay una situación que les está, bueno, pues afectando en el día a día, ¿no? Puedo repetir que no es la última semana ni los últimos 10 días o una situación que tenemos ahora de confinamiento, sino que es algo que se viene produciendo de manera constante y que altera, ¿no? Y que trastorna tanto al afectado como a su entorno, bueno, lo que hay que hacer es ponerse manos de un profesional. Ahora bien, yo siempre digo que un niño esté manifestando problemas de atención, que sea hiperactivo, que sea impulsivo, que le cueste regularse, no quiere decir que sea un TDAH de libro, ¿no? Hay otros muchos trastornos, pues incluso hay una circunstancia que no sé si conocemos que se llama infancia que también cursa, ¿no? Con estos síntomas, ¿no? Claro, porque si partimos de esta base nos vamos a una clase de dos años. Diana, que nos hemos metido en la faena y de repente se nos ha cortado el Instagram. Que nos hemos pasado de la hora. Estaba yo pendiente mirando para avisarte, pero he calculado mal y se nos ha ido la hora. Entonces, bueno, nada, dicen los espectadores esos que nos hemos pasado y por lo menos digo, por lo menos cerrar que te pueda despedir y dar las gracias. Por lo menos, no sé de qué estábamos hablando por cerrar un poco de lo que estábamos hablando. Pues justo estábamos hablando de la diferencia de los TDAH, cuáles son las características para poder identificar un TDAH. Pues que sí, que nos pongamos en manos de expertos porque como decíamos antes, como habrá que ver un poco la raíz, o sea, que nos encontramos con muchas problemáticas que tienen esos mismos síntomas y que no tiene por qué ser un TDAH, ¿no? Entonces, bueno, que yo vea esos síntomas como hablamos al principio, ¿no? Como el TDAH está tan de moda, ah, bueno, como esto lo tiene todo el mundo, pues ya está, será un caso de TDAH. No, no, que lo pongamos en manos de expertos y que veamos porque que se den esos síntomas no quiere decir que si hacemos el recorrido de ir a la raíz que sí o sí sea un TDAH. Puede ser un TDAH o puede ser, pues fíjate, puede ser un problema en el apego, puede ser un problema de ansiedad, puede ser un aspecto madurativo, puede ser que el niño tiene cuatro años y que a uno le hemos dado que... Lo que has dicho tú, ¿no? Que puede ser infancia, ¿no? Que es uno de los trastornos más habituales. Trastorno se llama infancia, ¿no? Entonces, bueno, pues que... Me ha encantado, me ha encantado. Que lo pongamos en manos de expertos y que ellos son los encargados y los llamados a poder diferenciar lo que es normal de lo que es patológico, de ahí el subtítulo que le puse a mi libro de TDAH, ¿no? La patología y la normalidad porque es muy difícil, ¿no? Diferenciar. Y luego, si es un trastorno, ¿qué trastorno es? Que habrá que ver cada caso, ¿no? Así que... Así que bueno. Vale. Pues muchísimas gracias. Dicen por aquí que sigamos y sigamos. Claro, a ver, preguntas hay y dudas hay que va a haber siempre. Yo os invito a que sigáis a Rafa, que te pregunten, que lean tu libro, que te escriban, además, que también en la consulta y lo que puedas atender seguramente van a encontrar respuestas. Y bueno, aprovecho que dices esto de que me escriban, yo pido perdón porque la balanza que tengo de mensajes a través de las distintas redes sociales y el correo electrónico, no me da tiempo a contestar. A borro. Uno sí que me da para contestar, pero bueno, eso que me perdonéis porque la vida no me da para... es que te he presentado y te he presentado como psicólogo, como profesor, como doctor, pero no he dicho que eres padre también. Entonces, estás conciliándolo todo y no es fácil, o sea, que se harán cargo. Todos los que nos están viendo seguro que se hacen cargo, que no es tan fácil, ¿verdad? Pues muchísimas gracias. A ti, Diana, por tu tiempo. Y el tiempo que no nos veíamos, ¿no? Y pues me ha encantado volver a ver contigo. A ver si volvemos a la normalidad y volvemos a coincidir. Que el otro día vi que estabas con Chema Lázaro y al escribir le dije oye, que me lo has robado. Déjame que hable con él un ratito yo también, con Chema y con... Pero bueno, un placer en el TDAH con Chema lo hablamos así un poquito por encima y tratamos también otros muchos temas educativos así que bueno, y lo que hoy hemos entrado muy en profundidad en el TDAH. Estuvo muy bien. Los dos barburos. Estuvo muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Cuídate. Te hablamos. Gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias. Gracias a todos. 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 Gracias.